Ahí viene Merlo, ahí viene el ataque de Germán Todino. Todino lanza el ataque con respecto a Domenech. Y Teti ya está a la cola del auto de Franetovic en la lucha por el puesto 10. Claro, son muy parejos. Todino, Domenech y Merlo. Iguales, calcados en la recta principal. 16-7 el parcial de ellos. Y va el gaucho, y va Germán Todino. Ahora 5, entra el hueco y Alfonso. Alfonso Domenech dice, bueno, me toca ir por afuera. Y aparece Todino en el mano a mano. Domenech y Todino, Todino y Domenech. Comienza a calentarse la carrera en la vuelta 13. En la segunda mitad de competencia se recupera ahora el de Pergamino. Y es Todino el que tiene que recibir un aplauso. Y busca ahora por adentro, le quiere volver a cambiar. Y va Todino. Y le cambió, le cambió, le cambió. Le cambió Todino, que lo supera de esta manera. Alfonso Domenech, una muy buena pelea en la vuelta 13.